Que es una mamada, ¿estás de acuerdo? O sea, es una construcción social para sentir que perteneces a algo. Sí, puede pasar. Llevar al extremo. Patriotismo se llama. Patriotismo. Patriotismo. De hecho, se vio mucho aquí, por ejemplo, en México, cuando vinieron los... La... ¿Cómo se llamaba? La campaña. No, 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 no. No recuerdo así. Porque eran muchos sudamericanos, ¿no? En su mayoría de Honduras, gente... Sí, que estaban tratando de cruzar, ¿no? Sí, que eran muchísimos. La caravana, perdón, la caravana. La caravana de los sudamericanos, ¿no? Este... Y mucha gente, que era su nuevo aquí en México, era patriota, bien patriota. Así de que, no, ¿para qué los queremos aquí? No, 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 no los queremos. Bueno, vamos allá. Sí, me acuerdo de haber visto noticias. Sí, nos van a quitar nuestro trabajo y así. O sea, te sale el patriotismo, pues, y es como te digo, es una ideología, pues, que ya tenemos que dejarla atrás. Que es una mamada, la neta. O sea... Sí, tenemos que dejarla atrás, pues. Es algo parecido como al racismo, ¿no? Pero aquí el patriotismo es como que defiende lo tuyo. Así, ah, mi país. Lo tuyo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Lo tuyo. Este, cosa que tienen muchos, eh, por los norteamericanos, por ejemplo, ¿no? Ajá. Pero aquí en México. Sí, allá está horrible ese pedo. No sabría, la verdad. Y más que el representante. O sea, el presidente promoviendo eso es como, qué pedo. Ah, sí, sí. O sea, sí está muy radical, ¿no? Lo de eso de los demócratas o los republicanos. Sí, sí, pero es que allá son dos partidos, pues, y hay un partido que es bien conservador, ¿no? Y todas esas ideas son ideas conservadoras, pues, son ideas viejas, pues, y se le llama ideas conservadoras. Y es la mayoría de audiencia que tiene allá. Sí, de hecho, sí, puras personas mayores, ¿no? Porque en sí, afortunadamente, por los jóvenes ya tienen como un mundo más amplio, ¿no? Son un poquito más conscientes de cómo están las cosas. Sí, sí. Porque también nos dejaron bien jodida la situación, ¿no? Sí, sí, pero pues, sí, la gente esa que apoya todo ese tipo de cosas, esas ideologías viejas, son gente mayor ya, pues. Sí. Gente nueva, no. Entonces, ¿qué impacto tendría el que una especie desaparezca? Ya sea mundialmente o localmente, en cuestión de cómo funciona el mundo, en cuestión de cómo nos afectaría a nosotros. Fíjate, aquí en lo que te dije, pues, es un aspecto económico, ¿no? Sí. El pez diablo afecta bastante a los pescadores, ¿no? Eso es lo que nos afecta a nosotros, ¿no? Por eso te digo que es un efecto dominó. Porque sí, el pez este va a llegar, va a destruir, incluso se puede hasta llevar a especies que vayan disminuyendo, ¿no? Su número, su tasa poblacional, ¿no? Y que empiecen a estar en categorías de riesgo, ¿no? Digamos, no peligro de extinción, pero sí baje su población, ¿no? Y con el tiempo, pues, puede llegar hasta lo peor, ¿no? Ya estar en peligro de extinción. Este, pues, eso es lo que pasa cuando una especie, fíjate, yo para ejemplificárselos a mis alumnos, por ejemplo, lo voy a decir aquí cómo le hago. A ver. Incluso en el podcast con Randon Rojo, ahí cada quien lo explicó de su manera, ¿no? Ok. Incluso Randon Rojo le explicó este equilibrio ecológico, ¿no? Y la cadena trófica, cómo es importante una especie. Él lo explicó con el Rey León. Porque dice que en el Rey León, al empiezo de la película, creo, sale cuando le dice el Mufasa, ¿no? A Simba, que cómo todo debe estar en el equilibrio, ¿no? Y que él siendo Rey, su obligación es no dejar que esto se saliera de control, ¿no? Que pasa cuando el tío, el Scar, ya se convierte en el reino, que mata a su hermano al Mufasa. Y las llenas se empiezan a cazar, a cazar, a cazar, a cazar, a cazar. Cazan sin tener un control, ¿no? Y de un de repente todo esto que se miraba bien bonito acá, ¿no? La sabana y todo eso se empieza a mirar acá como tétrico, ¿no? Todo seco, huesos por todos lados. ¿Por qué? Porque debe haber un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, un control. Fíjate cómo te lo explican en una película para niños, ¿no? Sí. Eso es lo que utilizó el Rojo, ¿no? Y yo utilizo esta. Pues yo utilizo en la que imagínate en que esto es un ecosistema. Imagínate un ecosistema como un castillo de naipes, ¿no? Ok. Un castillo de naipes, de cartitas así acomodadas, ¿no? En la que cada carta es una especie. Ya sea especie de planta o de animal, ¿no? No necesariamente animales. Porque también cuando se extingue una planta, una especie de planta, afecta. Sí, porque hay especies de animales o... Y que si es que era el víbor, o sea, si... Sí, o que dependían de esa planta. Era su hogar, lo utilizaban para diferentes cosas. Quitas esta y pues se hace un desequilibrio, ¿no? Fíjense, entonces yo digo que es como un castillo, ¿no? Un castillo de cartas, ¿no? De naipes. En el cual cada especie es importante. Y yo les digo a mis alumnos, ¿verdad? Que cada cartita es importante para que el castillo esté formado. Y pues ellos dicen sí, ¿no? Entonces digo, ¿qué pasaría o qué sucedería si yo agarro una carta del lugar que sea? ¿Verdad? Del lugar que sea. Porque no importa si la especie es grande o chica o mediana. Y quito una carta. Hay un desequilibrio, ¿no? El castillo se va a caer. Así de simple. Eso es lo que pasa en un ecosistema. Cuando tú llegas y quitas o se extingue una especie. Dices, ah, no me pasa nada a mí como humano. ¿Verdad? Pero algo sucede en alguna parte del mundo. A final de cuentas, sí termina afectándote, ¿no? Es un efecto dominó. De hecho, como te digo mi amigo el Cui, él lo menciona. El desequilibrio que ocurre, por ejemplo, que hasta en unos capítulos de Los Simpsons. No sé si has mirado Los Simpsons. Hay un capítulo en el que se burlan de los australianos. Porque los australianos introdujeron una especie exótica que era el sapo de la caña. Para que se comiera a fulanitos bichos. Así, ah, que es un, ¿cómo se llama? Un controlador biológico. Sí, sí he escuchado esa técnica, pero para la arquitectura. ¿Un controlador biológico? Un controlador biológico. Y me llamó mucho la atención. Como que, oye, pues no ocupas hacer una masacre, ¿no? Ocupas algo que te controle también. Sí, porque te lo controlé. Eso pasaba, fíjate, eso pasó con el sapo de la caña, ¿no? Es una especie que, boom, se comía a los insectos. Y ya las familias allá en los años 40. Porque incluso de esas épocas fue bien feliz. De que, ah, tienes un sapito esto en tu casa. O, por ejemplo, en tu jardín. Y te vas a olvidar de las especies de insectos venenosos. Te vas a ahorrar el fumigador, ¿no? Sí, incluso había anuncios de televisión, ¿no? Neta. Había anuncios de televisión. Vendían acá. Sí, era como que, ah, tu sapo, así de anuncios viejos, ¿no? Así de esos de sin sonido, ¿no? Así. Y este, el sapo de la caña explicaba ahí, fulanito de especie, no sé qué. A lo mejor por eso se empezaron a hacer los sapos esos de cerámica que la gente pone en el patio, ¿no? ¿Quién sabe a lo mejor? ¿Quién sabe? Sí, sí, fíjate. Y lo que pasó ahí con este sapo es que pasó lo mismo, ¿no? Lo mismo. Pero aquí el hombre la introdujo. La introdujo con esta finalidad de acabar con tus plagas de tu hogar, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Esta especie no era propia de ahí. Y no tenía un depredador en sí. Pasó lo mismo. Se fue reproduciendo, reproduciendo, reproduciendo. Y ya llegó un momento en que ya no estaba controlando las plagas de tus insectos, que muchos de ellos eran endémicos o autóctonos de ahí, digamos, de esa parte de Australia. Llegó un momento en que se los estaba acabando. O sea, estaba a punto de extinguir las especies, ¿no? O sea, y todas son importantes. Pero pues también estamos hablando de hace más de 50 años, ¿no? Sí. Esto no había tanto conocimiento, digamos, en cuanto a eso, ¿no? Pero sí ya se tenían, digamos, los primeros conocimientos y sabían que no se tenía que extinguir una especie. Y hay una noción, ¿no? ¿Qué pasó? Después metieron, no recuerdo, qué otro animal para que se comieran los sapos. Ok. Sí. Y después, este animal para que se comieran los sapos, tampoco se podía controlar. Y en Australia tienen un desequilibrio, sí. Un rebajo. Feo, feo, feo. No sé si ya lo hayan controlado. Pero incluso, como te digo, los Simpsons les dedican un capítulo a esto. En los Simpsons, ¿cuál fue el desenlace? Eso es lo mismo. No me acuerdo, no me acuerdo bien, pero sí también es de los sapos, ¿no? De los sapos crack. Me acuerdo que salen ahí los sapos y se hace un degenere. Incluso lo voy a buscar este capítulo porque el cuí, como te digo en mi video, lo ejemplifica. Pues dice, de hecho, o no recuerdan el capítulo de los Simpsons. Dice, hay un capítulo que habla de esto. De hecho, son dos, dice. Dos capítulos. Y salen ahí los sapillos así para que recuerdes, ¿no? Que eso es lo que puede pasar con este pez. Pues que ¿por qué no lo puedes liberar? Pues incluso él dice que la, pues la biología sí es, pues es dura, ¿no? Este, y pero pues hay muchas especies exóticas que se transformaron en invasoras. Y aquí el culpable, a final de cuentas, pues es el ser humano, ¿no? El ser humano, como siempre. Sí, el ser humano. Siempre metiéndonos el pie a nosotros mismos.